Muy buenas a todos, bienvenidos a Proamperos. Hoy voy a hacer un vídeo bastante peculiar porque hoy os voy a contar cómo podéis ser radioaficionados. Bueno, pues efectivamente soy radioaficionado, soy radioaficionado con licencia. Tengo el placer de decir que soy un ecoalfa más. Bien, ¿qué quiere decir esto? Bueno, para ejercer, por así decirlo, la radioafición se necesita de una licencia o como se llama ahora en los últimos tiempos una autorización administrativa de radioaficionado. Eso es lo que hace posible que yo pueda salir a la calle con este walkie-talkie, que es como se llama comúnmente, aunque realmente es una radio o un transceptor con esto y no me digan nada, no me puedan decir nada o que pueda salir a la calle con esto otro y tampoco me puedan decir nada. Estos son equipos de radio profesionales. Se diferencian de los equipos de radio para el público común en que se les puede meter directamente la frecuencia en la que queremos operar. Además, tienen frecuencias más amplias que un walkie-talkie sin licencia, que por cierto se llaman PMR446 porque la frecuencia aquí en Europa es 446 MHz, 446 punto algo. De ahí van saliendo los canales, los 8 canales que todo el mundo conoce, que ahora mismo son 16 canales en analógico y otros 16 en digital, con lo cual el PMR ha aumentado sus canales a los 36. Es el mejor momento para comprarse un walkie-talkie PMR. 16 canales en analógico. Y si os compráis uno en digital, 32 canales. Fantástico. Aquí tenemos, por ejemplo, en el caso del Bouson KG V9D+, que es este que está aquí presente, que ya haremos unboxing y review para quien le interese, que esto no le interesa a todo el mundo. Es un vivanda, quiere decir que puede operar en la banda VHF, 144 MHz, y en la banda de UHF, 430 MHz para arriba. ¿Vale? Tiene dos sintonizadores, por así decirlo. Cuando tú lo enciendes, tiene dos. Y puedes escuchar esas dos, emitir en una, escuchar en otra. Puedes hacer multitud de cosas que con un PMR común no podrías hacer. Pero para poderlos distinguir, vamos a traer un PMR. Os sonará el Motorola TLKR T80. ¿Vale? Es un walkie-talkie PMR que tuvimos hace bastante tiempo aquí, no en ProAmperos, sino en tutoriales aitorrio. Lo vimos hace mucho tiempo. Un walkie-talkie que, pues bueno, tiene sus ocho canales y sus 121, creo que son 121 subtonos. Perfecto, casi se me cae. Es bastante profesional, se puede poner en una base para cargarlo, tiene linternita, bueno, tiene cosillas que cualquiera lo ve y dice, ¡ay va, qué guay, cómo mola! Esto no vale para nada, esto no sirve para nada. Esto, lo primero de todo, la antena, no sé si la veis, si la podéis apreciar. Esto no se puede cambiar. Esto te viene con esta antena y así se queda. Y además emite con 0,5 vatios de potencia porque es lo máximo que permite la ley en la banda PMR. Recordad que la banda PMR es la de los 446 MHz. Es una banda de UHF destinada a las comunicaciones sin licencia. PMR significa Personal Mobile Radio. Está destinado a ser radios portátiles de mano para llevar al campo y comunicarte, por ejemplo, pues el que va delante del todo, el monitor de cabecera con el monitor de cola, por así decirlo. Que estás haciendo rapel el de arriba con el de abajo. Que vais con la bici y vais cerca, un kilómetro como mucho de distancia, os vale. Pero esos 10 kilómetros que muchas marcas dicen, como por ejemplo los T80, 10 kilómetros, pues hombre, pues hay que cogerlo con alfileres. ¿Se puede hacer más de esos 10 kilómetros? Sí, sí. En condiciones de propagación, vamos, que te favorezcan muchísimo, muchísimo. Si no, no, si no, no hay manera. Entonces, los PMR pues son lo que son. Los utilizan además todos los currantes, por aquí por la ciudad. Es difícil que tú vayas paseando con un PMR en modo escaneo y no te encuentres a alguien, a unos niños, en el parque, pues eso. Que los PMR, esto de profesional tiene nada y menos. Hemos comentado una de las diferencias o desventajas de los PMR y es que no se podía cambiar la antena, cosa que sí que se puede hacer en el caso de un transceptor portátil o una radio portátil o un walkie-talkie ya de radio aficionado o profesional, porque los radio aficionados utilizamos equipos profesionales y por eso tenemos la licencia, porque estamos autorizados a su uso. Entonces, estaríamos hablando de un walkie, tengo más antenas, ¿vale? Ahora os enseñaré, pero un walkie que se le puede cambiar la antena. Esta es una de las intermedias que yo tengo. Tengo una que es más cortita y tengo otra que es una espiga que es muy larga. Este es uno de ellos. Este es otro al cual también se le puede cambiar la antena, pero es que lo más cachondo de esto es que esto es digital. Esto es DMR, Digital Mobile Radio, con lo cual estaríamos hablando de comunicaciones digitales en cualquier parte del mundo. Bueno, no quiero poneros los dientes largos antes de empezar a explicaros cómo sacarse la licencia de radio aficionado. En España ha habido durante mucho tiempo las distintas licencias de radio aficionado, que eran EcoAlpha, EcoBravo y EcoCharlie. Corresponden a EA, EB y EC. Ahora, en la actualidad, solamente, y digo solamente existe, aunque no es verdad, solamente existe EcoAlpha. EcoAlpha o EA es la más amplia. Te autoriza a utilizar todo el espectro destinado a los radioaficionados, desde HF hasta VHF, UHF, todas las bandas que podéis utilizar y que os voy a poner ahora en una imagen, por aquí. Todas esas bandas con la licencia EcoAlpha podéis utilizarlas. Cierto es que no existe solo EcoAlpha. También existe EcoBravo y EcoCharlie, pero corresponden a indicativos antiguos que ya sus portadores tenían esos indicativos y con la reforma de la ley de radioaficionados se juntaron a los EcoBravo y EcoCharlie con las mismas condiciones y EcoAlpha. Las personas que quisiesen mantener su indicativo EcoBravo lo podían mantener sin ningún problema o EcoCharlie lo podían mantener sin ningún problema teniendo las mismas restricciones que los EcoAlpha. Los que hacemos la licencia de nuevas personas, recibimos un EA, con lo cual ya tenemos todos los derechos igual que lo tuvieron en el pasado los EcoAlpha pero no lo tenían los EB o EC. Quiere decir que es el mejor momento para sacarse la licencia o la autorización de radioaficionado porque además ya no hay que confirmar cada cinco años que quieres continuar teniendo dicha autorización. Cosa que en el pasado sí que había que realizar que mucho antes de la antigua reforma había que pagar un canon periódicamente para renovar la licencia pero cuando se cambió de licencia a autorización ya no había que pagar cada cinco años pero sí que había que comunicarse con el ministerio de telecomunicaciones o de agenda digital para confirmar que querías seguir utilizando tu autorización. Ahora mismo todos los que os saquéis la licencia y obtengáis vuestro indicativo EcoAlpha ya no tendréis que volver a pagar ninguna tasa ni que confirmar a Teleco que queréis continuar teniendo vuestro indicativo y por consiguiente la autorización. Es el mejor momento. ¿Cómo podemos conseguir aquí en España la autorización de radioaficionado? Pues es muy sencillo. Además puedes hacer todos los trámites desde casa que es como lo hice yo. Es un poco tedioso el tema del certificado digital porque sí que es verdad que bueno pues aquí en España todos los trámites con el estado a través de internet son como un poquito arcaicos y hay que hacerlo con internet explorer el resto de los navegadores no son compatibles o tienen problemas con el certificado digital pero aún así una vez salvada el proceso de crearte tu certificado digital el resto es que va rodado el resto va perfecto. Lo primero que tienes que hacer si no tienes certificado digital es meterte en la web del ministerio o de la real casa de la moneda. Allí lo que harás será poner tu DNI, poner tu nombre, tus apellidos y un correo electrónico y te darán un numerito. Con ese numerito lo que tendrás que hacer es ir a uno de los centros que pone más abajo de esa misma página web donde te saldrán oficinas de AER, que es Hacienda, oficinas de trabajo, un montón de oficinas donde deberás llevar ese papelito con ese numerito y tu DNI. Evidentemente tienes que ir tú porque lo que van a hacer es verificar tu identidad y una vez que hayan verificado tu identidad tu certificado quedará validado. Una vez que tengas tu certificado validado con otro numerito que te llegará al correo electrónico después de tu visita a uno de estos centros, lo que harás será meterte en la web, en el enlace del correo electrónico ese que te han mandado y en la web descargarte el certificado. Ese certificado guárdalo porque te habrá costado un montón conseguirlo. Si formateas el ordenador o lo que sea tendrás que volver a instalarlo y no querrás volver a realizar otra vez todos los trámites. No para sobreescribir ese certificado sino para que te lo vuelvan a dar el mismo certificado para que te lo puedas volver a descargar. Con lo cual guárdalo en la nube, en algún pendrive o en algún sitio seguro. Recuerda que es tu certificado, no es cualquier tontería. Después deberás instalar el certificado. Sí que es verdad que en la web del ministerio, bueno de la casa de la moneda, tienen un programita que ya te configura directamente Internet Explorer para que puedas instalar el certificado. Yo no lo usaría y yo no lo usé. Yo simplemente me leí las instrucciones que venían de cómo hacerlo manualmente y era muy sencillo. Simplemente tienes que aplicar un par de excepciones de seguridad en las opciones de Internet y punto. Ya está. Tras ello, doble clic en el certificado y lo instalas en tu ordenador. Después de instalarlo en el ordenador, si clicas en una pestañita que pone verificar el certificado, te saldrá sin ningún problema. Necesitas tener Java y JavaScript instalado para poder utilizar las funciones del certificado. Esto es importante. ¿Por qué digo que es arcaico? Pues porque son funciones que tienen bastantes vulnerabilidades y fallos de seguridad y Java desde hace mucho tiempo ya no se usa. Adobe Flash Player ahora tampoco porque está quedando relegado por HTML5 y parece ser que si quieres utilizar el certificado digital tienes que volver a activar todas esas funciones del pasado que comprometen muchísimo la seguridad del equipo informático, de tu ordenador. Entonces, pues bueno, hay que estar un poco dispuesto a experimentar un poquillo. Una vez que has comprobado que tu certificado funciona correctamente, te puedes buscar en Google directamente radioaficionados procedimiento. Ahí te saldrá en la primera, en el primer resultado de búsqueda de Google, te saldrá la página del ministerio correspondiente a las licencias de radioaficionados. Lo primero que deberás de realizar será solicitar la participación en el examen. Creo que se llama exactamente solicitar participación en pruebas. Bien, una vez pinchado ahí, te saldrá un... tendrás que validar con tu certificado. Una vez que valides con tu certificado ya accedes al formulario y en el formulario, por ejemplo, tu nombre, tus apellidos, tu DNI y muchas cosas vienen ya puestos. ¿Por qué? Porque vienen en el certificado. Está genial. Simplemente tienes que rellenar un par de cosas más, tu fecha de nacimiento y algo más. Y, muy importante, tienes que pagar los 23 euros que vale el examen. Los derechos del examen valen 23 euros que deberás de formalizar en un impreso, o no hace falta que lo imprimas, pero así se llama, en un modelo 790 de telecomunicaciones. Muy fácil, sin cerrar esa pestaña, te abres otra pestaña y pones modelo 790 Teleco en Google. La primera pestaña será también del ministerio y será para generar ese modelo. Muy bien, vuelves a entrar, vuelves a validar tu certificado, ya estás dentro del modelo 790 y lo que haces es marcar tasa para la realización de examen barra prueba obtención licencia radioaficionado. Y verás que pone 23,60 o 23,90 euros. Pinchas ese, pones en cantidad 1, porque solamente vas a pagar 1 y automáticamente el 790 ya abajo te pone 23 con bla, 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 bla. Abajo tienes un espacio en el que puedes poner tu cuenta bancaria. Te recomiendo que lo hagas porque así lo pagas directamente. Lo pagas al momento, a los 2-3 minutos queda pagado y puedes continuar con el proceso. Si no, tendrías que esperar a ir al banco, pagarlo, que te sellen el 790, volver a casa, escanear el 790, y ya adjuntarlo y subirlo. Pones tu cuenta bancaria, pasas a la pasarela de pagos de la agencia tributaria de Hacienda. Muy bien, una vez que ya clicas en que todo está correcto, en pagar y validas con tu certificado, se inicia Java y la pasarela pone que se ha completado el pago, pasas a otra página en el que te puedes descargar un PDF con el 790, cumplimentado y sellado automáticamente. Son tres hojas. Te descargas ese PDF y te lo dejas guardado en el ordenador. Ya puedes cerrar esa pestaña. Ahora te cambias a la otra pestaña, rellenas los datos que faltaban, como la fecha de nacimiento y cuatro cosas más que faltan por rellenar, y en el espacio que pone 790, adjuntar, subes ese mismo PDF, sin cambiarle el nombre, sin nada, directamente ese PDF que te has descargado, lo adjuntas, le das a examinar, lo adjuntas y le das a subir, para que se suba. Te aparecerá previsualización, no hace falta ni que la veas, está perfecto. Después, con el PDF ese abierto, hay un numerito abajo, ¿vale? Ese numerito lo copias y lo pegas arriba, donde pone referencia del 790. Le das a OK y te dirá que ese 790 no está registrado, que te pongas el BIC de tu entidad bancaria y los últimos dígitos de tu cuenta bancaria. Se lo pones, le das otra vez a OK y te dirá, referencia guardada, debe de poner otra vez el numerito. Ahora sí que, de lo que habías copiado y pegado, lo copias el de abajo, lo copias, lo pegas y ahora ya sí que te deja finalizar el formulario. Ya ha validado el pago y ha finalizado el formulario. Muy bien, pues ya está, ya has mandado tu solicitud para realizar el examen de radioaficionado. Estupendo. ¿Y ahora qué? Bueno, en ese formulario una de las cosas que tenías que haber rellenado, además de tu fecha de nacimiento y cuatro cosas más, es la fecha que querías hacer el examen, ya que los exámenes se hacen individualmente. Tú vas y haces el examen. No vas con nadie más, ni os reunís cinco, ni nada. Vas tú solito, haces el examen y te vas. Muy bien, pues en ese calendarito chiquitito que aparece, eliges la fecha que mejor te venga. Sin ningún problema. Siempre de lunes a viernes, claro está. Una vez que ellos reciben esa solicitud, te mandan por correo electrónico y mediante el panel de registros del Minetaz o del Minetur, te mandan un acuse recibo. Entonces, tú recibes al correo comunicación del ministerio. Te metes en el enlace, ¿vale? Registro minetur.es barra no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Registro electrónico y te dice acceder con certificado electrónico. Le das, accedes y ahí te va a aparecer un panelito solo para ti donde ves las entradas, las salidas y los registros. Pues en registro, teleco radioaficionados, aparecerá uno que si lo abres te sale un pdf que pone acuse recibo de su solicitud de radioaficionado. Muy bien. Dependiendo de la fecha que hayas elegido, así se tirará una semana, dos semanas, tres o lo que haga falta. Si has elegido, por ejemplo, para la semana que viene, pues tres días o dos días antes de que llegue el día que tú habías elegido, te mandarán otra notificación que te la pueden mandar a través del panelito o también a través del correo. Porque a mí ese acuse recibo, me mandaron la notificación, entré a verlo en el panel de registros, pero luego el propio personal del Ministerio de Telecomunicaciones, de agenda digital, me mandó otro correo ya con el pdf adjunto para que no me tuviese que meter ahí con el certificado ni nada. Todo depende. Puede ser que os manden los dos o que solamente os manden la notificación al panel y el panel os avise de que hay una comunicación pendiente que os metáis y la leáis. Sea como sea, pues ya está. Oye, os mandan, vosotros lo veis y punto pelota. No tiene más misterio. Una vez que os hayan mandado la segunda comunicación, lo que aparecerá en asuntos será comunicación, fecha, examen. Vosotros diréis, ostras, me han cambiado la fecha que yo he elegido. No, hombre, fecha también es fecha y hora, ¿vale? Entonces os mandarán un pdf, que es una hoja entera donde dice el señor fulano de tal bla bla bla, con referencia bla 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 bla, no sé qué, no sé cuál. Tiene las pruebas de obtención de la licencia de radioaficionado en no sé qué sitio y te aparecerá dónde lo vas a hacer, el examen, normalmente en la sede de tu provincia, de telecomunicaciones en la sede de tu provincia. En el caso de Madrid, pues está en la calle Capitán ya está, pues, pues eso, perfecto. Vas en metro, andas dos minutos o tres y ya estás. Y en el pdf aparece la fecha que vosotros habéis elegido y la hora. Os va a tocar pronto. Pronto por la mañana. Segurísimo. Os va a tocar pronto por la mañana. Si trabajáis, pues tendréis que pedir ese día de asuntos propios o cuadrar antes de mandar la solicitud algún día que sepáis que libráis, porque lo vais a hacer un día de diario y por la mañana. A mí me tocó a las nueve y cuarto. Un martes. Martes 22 de mayo a las nueve y cuarto. Sí, 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 que me acuerdo perfectamente. Muy bien, pues bueno, os toca eso y además de la comunicación esa, por pdf, os mandan una carta a casa. Una carta física. Esa carta física pone exactamente lo mismo que habéis visto en el pdf, pero impresa un papel. No tiene más misterio. Así que nada, no esperéis en la carta. La carta, pues bueno, si os hace gracia abrirla, pues ya está. Pero eso, aparece eso y punto. No aparecen más cosas. Una vez que ya tenéis la fecha, pues lo que hay que hacer es estudiar. Lo que hay que hacer es estudiar. Estudiar es fácil, es difícil. Bueno, yo empezaría a estudiar ya desde antes de pedir y de solicitar hacer el examen. Primero te pones a estudiar y luego ya solicitas el examen. Aunque yo lo hice al revés. Yo dije, va, venga, lo voy a elegir con dos semanas de diferencia. Y ya está. Y en estas dos semanas estudio. También podéis hacer eso, que tampoco se va a acabar el mundo ni tampoco vais a suspender. Estudiar. ¿De qué se compone el examen? El examen, la verdad que, oye, mira, yo no voy a mentir. No está, no, no te coge ni te regala la licencia y te dicen, oye, mira, la licencia. Pero casi. Pero casi. ¿Por qué? Porque, mira, son dos partes, ¿vale? Son dos partes. Una de ellas corresponde a radio, por así decirlo concretamente, pues a las antenas, a circuitos electrónicos, a medir el ROE, directividad de las antenas, circuitos resonantes, bueno, pues un poquito de electrónica y de radio. Que para eso quieres ser radioaficionado, ¿no? Pues ya está. Muy bien. La otra parte del examen igual es un poco más puñetera. A ver, depende. Igual te gusta más reglamentación que el tema técnico, pero yo, por ejemplo, el tema técnico lo tenía más trillado por lo que he estudiado. Entonces, no me ha resultado tampoco complicado de estudiar. Simplemente me he repasado las cosas que entran y ya está. Reglamentación. Sí que es verdad que ahí te tienes que aprender un poquito más. Fundamental desde ya. Quien se esté pensando en ser radioaficionado, por favor, el alfabeto radiofónico. Eco, alfa, golf, india. Hay que aprendérselo. Alfa, bravo, charly, delta, eco. Hay que aprenderse el alfabeto radiofónico. Es muy sencillo. Y os voy a dar un truco para que os lo aprendáis en una tarde y que al día siguiente ya os lo sepáis. Cogeis una tablita, ¿vale? Que os voy a dejar en la descripción. Se me ha olvidado de decirlo al principio del vídeo, pero en la descripción os voy a dejar todos los enlaces y todos los recursos habidos y por haber. Os voy a dejar incluso los enlaces de las páginas del ministerio, bien explicadito, para que os sea súper fácil. Es muy sencillo, ¿vale? Vais a seguir los pasos. Si seguís este vídeo ya está. Y sois radioaficionados en un mes. Os ponéis una tablita y empezáis a leer. A, alfa, B, bravo, D, delta, E, eco, F, fostro, g, fostro, pa, 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 pa. Lo estoy diciendo en memoria, no estoy leyendo nada, ¿eh? Lo machacáis tres veces, cuatro veces, cinco veces, ¿vale? Cuando ya más o menos ya crees que te lo sabes, te lo tapas la otra parte y empiezas a alfa, B, bravo, D, delta, E, eco, F, fostro, G, golf. Y así. Cuando ya te lo sabes de carrerilla, porque ya te lo sabes en orden, llega el momento de deletrear cosas. Te coges cualquier cosa, cualquier cosa, os lo juro. Es muy sencillo, os cogéis cualquier cosa. No hace falta nada. O cogéis esto mismamente. Motorola. Mike, Oscar, Tango, Oscar, Romeo, Oscar, Lima, Alfa. Vale. Más letras. Mon. Mike, Oscar, November, Shell, de seleccionar. Sierra, E, Colima, GRP, de Europa. Golf, Romeo, Papa. Menú de menú, ¿sabes? De menú. Mike, Eco, November, Uniform. Y empiezas así con todo. Te coges esto. Buah, madre mía. Mira, te coges esto y te quedas tonto de deletrear. Por aquí. Y tú le pones a deletrear entero. Al lado con la tablita. Por si tienes alguna duda, miradlo. No seáis tontos, hombre. Que eso no es copiar. Te lo estás aprendiendo. Si no, tendrás que mirar. Y empiezas a agitar antes de usar. Alfa, Golf, India, Tango, Alfa, Romeo. Alfa, November, Tango, E, Sierra, Delta, Eco. Uniform, Sierra, Alfa, Romeo. Uniform, Sierra, Alfa, Romeo. Lima, Alfa, Lima, Alfa, Tango, Alfa. Eco, November, Papa, Oscar, Sierra, India, Charlie, India, Oscar, November, Víctor, Eco, Romeo, Tango, India, Charlie, Alfa, Lima. Buah, madre mía. Y en una tarde, vamos, te lo sabes mejor que yo. Es un método cojonudo. Te lo aprendes perfecto. Porque es que en la parte de reglamentación os va a entrar. ¿Qué os va a entrar? El alfabeto radiofónico. Por supuesto que os va a entrar. Y el código Q. Pero bueno, ese tampoco le metéis tanta chicha porque ese es complicado. Son muchas cosas. Yo recomendaría que os miraseis las cuatro típicas. ¿Qué es QRZ? Pues QRZ es preguntarle por su indicativo. ¿Qué es QSL? Pues QSL es acuse, recibo. ¿Qué es QSO? Pues QSO es una comunicación. ¿Qué es QTH? Pues QTH es tu localización desde donde transmites. Cuatro, cinco y punto. Y ya está. Los más representativos que vosotros cuando veáis vídeos en YouTube de radioaficionados escuchéis mucho. ¡QSL! Pues ya está. Esto creo que me lo he dejado encendido. ¡Uh! Madre mía la batería. Madre mía. Vamos al tema de cómo es el examen. El examen tú llegas allí, al ministerio, y que sepas de entrada que es tipo test en un ordenador igual que el teórico de el carnet de conducir. Que son 30 preguntas de tema radio y otras 30 de reglamentación. 60 en total, que se hacen en dos partes con un descanso entre medias. De las 30 primeras tienes que acertar 15. Sí, sí, sí. Habéis oído bien. ¡15! La mitad. Pero es que encima las respuestas erróneas no restan. No, no, no restan. Interesante, ¿verdad? Bueno, llegamos a reglamentación. Otras 30 preguntas. Y otra vez que tienes que acertar solo 15. Pero es que las malas no restan tampoco. O sea que si no te lo sabes, invéntatelo. Si está mal no va a importar, no resta. Y si está bien ya tienes una más para las 15. Que hacerte 15 no es tan complicado. No es tan complicado acertar 15. Con lo cual, estudiar. ¿Qué es lo que hay que estudiar? Pues mira, aquí abajo en los enlaces tenéis el libro del Radio Club Utiel, que es... ¡Buah! Maravilloso, ¿eh? Es maravilloso ese libro. Ese libro es maravilloso. Os lo descargáis desde aquí abajo, os lo metéis en el móvil, os lo imprimís, hacéis lo que os dé la gana. Y cuando vais en el metro, que no tienes nada que hacer, pues en vez de ponerte como un perro a verte películas en Netflix, pues te lees eso. Te lo lees, ¿eh? Que no te lo estudias, que te lo lees nada más. Te lo lees para que se te quede un poco. Reglamentación y radio vienen ese libro. Y cuando llegas a casa, en el enlace también que te dejo aquí abajo, te haces test. Y te haces test, y te haces test, y te haces test, y te haces test. Entonces, en cuanto tengas 20 aciertos, ya te puedes ir, vamos, vamos. Te puedes ir tranquilo al examen. Te puedes ir hasta con una cerveza para tomártela mientras haces el examen. Con el que está allí. Nada. Es que no os tenéis que preocupar de nada por el tema del examen. El tema del examen es muy fácil y es más que nada para concienciar de que hay que hacer un uso responsable de los equipos de radio que para eso te sacan la licencia. ¿Vale? De que hay que hacer buen radio, como se suele decir. Pero no es para excluir a nadie. No es para decir Ah, no, tú no, que eres muy tonto, tú no puedes ser radioaficionado. No, no, no. Es únicamente para que tengas unos mínimos conocimientos de cómo se usa esto, cómo no hay que utilizarlo, y que seas consciente de que con esto la puedes liar muy gorda, interferir sistemas de comunicaciones muy gordos, y que tienes que ser responsable. Y que van a saber quién eres. Porque ya tienes indicativo y tu indicativo es tu DNI en la radio. Que os quede muy claro. Una vez que has aprobado, ya obtienes el certificado AREC. Es el certificado armonizado de radioaficionados en todos los países que han adoptado la normativa ICAO. Menudo cacao que me hago todavía con esto. Una vez que tienes tu certificado AREC, cuidado, cuidado, que tú ya querías enganchar esto, tú ya querías enganchar esto, y ponerte a transmitir, que yo lo sé, que ya te ha llegado, ya te ha llegado a casa y tú estás como loco ya por transmitir, pero no puedes, ¿vale? Una vez que te ha llegado tu certificado AREC, ya puedes pedir el indicativo, que es la autorización, que es la antigua licencia, ¿vale? Tu indicativo, como hemos comentado, es tu DNI en el aire, en la radio. Y lo deberás de decir siempre, ¿no vale? Eh, hola, buenas tardes, mira que soy Aitor, que transmito desde aquí, desde Alcorcón. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Eh, venga, QSL. Y te dirá el tío. ¿Y tú quién eres? Si te responde. Porque todos los radioaficionados tenemos prohibido hablar con personas que no tengan autorización, que no tengan indicativo. Con lo cual, si tú no lo dices, él no sabe si se te ha olvidado decir tu indicativo o si es que no lo tienes directamente. Cuidado con transmitir sin indicativo. Cuidado. Y cuidado con salir a la calle con esto sin indicativo. Cuidado. Que no merece la pena, por dos días que va a tardar en llegaros el indicativo, jugarosla a que os pare la Guardia Civil con esto o la policía, os haga pasar un mal rato, os requise el equipo y os denuncia Teleco. Os denuncia Teleco. Que luego vete tú a saber cómo recuperas el equipo, que te va a salir más caro de lo que vale. Y si te denuncia Teleco, si Teleco decide multarte o no multarte, no merece la pena, hacerme caso, no merece la pena. Entonces, con tu certificado AREC, cuando te llegue, volvemos otra vez a la página de registro del ministerio, y esta vez clicamos en la opción Nueva autorización de radioaficionado. Nueva autorización de radioaficionado. Clicamos ahí. Nos sale otro formulario muy parecido al del examen. ¿Vale? Volvemos a abrir otra pestaña y volvemos a poner 790 telecomunicaciones, modelo 790 de telecomunicaciones. Muy bien. Una vez que tenemos eso, tendremos que pinchar, ya no en participación en las pruebas para la obtención de la licencia de radioaficionado, sino Nueva tramitación de autorización de radioaficionado. Y ahí aparecerá un precio que son 112,60 y algo o 112,90 y algo. ¿Vale? Que sí, que es cuando sueltan la pasta, pero bien. Pero es la última vez que sueltas pasta. No vuelves a soltar pasta en el resto de tu vida. Hombre, como la líes y te multen, sí. Vas a soltar, pero bien. Te van a poner fino filipino. Igual te quitan la licencia y todo. Con lo cual, cuidado, ¿eh? Cuidado con hacer el tonto, ¿eh? Con liarla, ¿vale? Que esto no es ningún juego, no es ninguna tontería. Esto está muy bien, es muy bonito, pero si la lías, te la llevas, que ahora ya no eres un fulano que está con un walkie por ahí. Ahora ya eres ese cual fa... Bla, 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 bla. ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno, es muy fácil identificarte, ¿eh? Y si no buscas en Google cacerías del zorro. Ya veréis cómo dicen, no, no, bueno, si yo me pongo a emitir y a ver ellos cómo saben desde dónde estoy emitiendo para venir a multarme. ¡Joh! Buscad, buscad, cacerías del zorro. Que no va de... Cómo piensa la gente, que la gente es un poco... Oh, no va de matar un zorro. La gente le dice, es cacería del zorro. Y ya te dan dislikes en los vídeos. No, 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 no. Cacería del zorro, cacería del zorro, es que el zorro, que es una persona, va con una baliza transmitiendo todo el rato una portadora con una musiquita, ¿vale? Se esconde por ahí y los cazadores del zorro tienen que ir a buscarle con sus antenas viendo a ver por dónde hay más señal y yendo hacia él y el que primero llega gana. Pues eso es una cacería de zorro entre radioaficionados imaginaros la Guardia Civil. Si quiere os encuentra. Ya os lo digo yo. Si quiere os encuentra. Así que no hagáis el tontito, no saquéis la licencia encima para joder la marrana, sacárosla para hacer buen radio, para divertiros, coño, para divertiros, joder, tú te metes en una frecuencia y están hablando de cachondeo, macho, joder, y te lo pasas bien y haces coleguillas, ¿sabes? Que al final esto tiene una función social bastante interesante. Porque luego con tus coleguillas harás un grupo de Telegram para cuando no puedes hablar por aquí, pues hablar por el Telegram. ¿Sabes? Que la gracia está a hablar por aquí y conseguir contactos sin necesidad de pagar a un operador, ¿sabes? Una red ni nada. Sino que seas tú mismo el que hagas el contacto. El misterio, pues está en eso, pero si no puedes charlar con ellos, pues charlas por el Telegram y quedaréis para tomar unas birras o para lo que sea. Es muy bonito, esto está muy bien, ¿vale? Es una afición en la que compartes compañeros, pues como otra cualquiera. Nos habíamos quedado en el modelo 790, el modelo 790 pones los 112, ¿vale? euros, pones otra vez tu cuenta bancaria, lo pagas y fijaros, os dice que puede tardar hasta seis semanas en resolverte la petición, la petición, resolverte la petición y darte tu autorización y tu indicativo. Eso lo hacen para curarse en salud y para cubrirse las espaldas. A mí me llegó al día siguiente. Yo un lunes eché la solicitud para mi licencia, para mi autorización y el martes ya por la mañana ya tenía mi indicativo y ya tenía todo, ¿vale? Muy bien, ya tienes tu indicativo. Bueno, pues si ya tienes tu indicativo entonces no me queda otra que felicitarte. Felicidades por ser un eco alfa más y bienvenido a esta familia. Bienvenido a esta familia en la que somos muchos, de muchas edades distintas, a la que lo primero que te voy a decir es que no hace falta que te unas a ningún radioclub, ¿vale? Ni a la URE, ni a ninguno, a ninguno. Vive y sé feliz, disfruta de esto, ¿vale? Disfruta de esto con tus equipillos y con lo que te puedas permitir. Yo no me puedo permitir una estación, ¿vale? Una estación fija pero bueno, pues tengo dos walkies. Pues ya está ahí, tan feliz y tan contento que me voy ahí al parque a pitar, que es como se dice a modular, ¿sabes? A pitar. Tan feliz y tan contento. Vive, se ve feliz, disfruta y cuando tengas claro que quieres pertenecer a alguna asociación por las razones que sean, por el seguro de antenas porque te vas a montar una estación base por lo que tú creas conveniente, únete a esa asociación. pero no creas que si no, no eres nadie. Ahí lo dejo. Vas a tener amigos radioaficionados igual, aunque no vayas a una asociación. Les conocerás por la radio y quedarás en un bar. En vez de quedar en un sitio, yo las asociaciones, a ver, es que de momento no... Pero vamos, que... que tengas muy claro eso. Que felicidades y hacer amigos. Hacer amigos, a romper el hielo, a que no te dé cortes, salir por los repetidores, a que no te dé miedo salir al aire y comunicarte. ¿Cómo te va a llegar? Pues mira, te va a llegar en PDF. Como todo lo que te ha llegado hasta ahora. Y esta vez, por correo la notificación para que entres a verlo y por correo como adjunto para que lo tengas. Guárdate esos adjuntos por si tienes que imprimirlo lo que sea. ¿Vale? En posteriores veces, porque ahora mismo claro que lo tienes que imprimir, por supuesto. Os cuento lo que he hecho yo. ¿Vale? Os cuento lo que he hecho yo. Yo me he sacado una impresión del acuse recibo de la solicitud. una impresión de la licencia y una impresión de la licencia en formato tarjeta. Lo he grapado, lo he doblado y así tal cual lo he metido en los papeles del coche. Siempre que vaya en el coche, que lleve los walkies, estoy cubierto. Porque además de tener mi tarjetita aquí en la cartera, tengo en los papeles del coche mi licencia completa, mi licencia de tarjeta y mi solicitud. Cubierto. Ya lo llevo ahí. ¿Cómo me voy a montar? Encima una emisora en el coche con más razón. Por cierto, para montar una emisora en el coche no hace falta ni registrarlo en un telécono ni nada. Te la montas y punto. Ya no hay que registrarla. Antes sí, pero ahora no. Vale, pero si tú vas por la calle con esto, estamos de acuerdo que no vas a llevar tres folios a cuatro grapaos doblados así por la mitad y no lo vuelvas a doblar otra vez porque se va a quedar como un guiñapo y eso no es decente. No vas a llevarlo, los tengo yo ahí arriba todavía. Para los del coche ya los tengo metidos, pero quiero llevarme unos para tenerlos ahí en el pueblo. Porque yo aquí en casa tengo mi copia metida en una carpetita y tal y cual. Y en el pueblo quiero tener también otra carpetita con los papelitos y todo metido todo por igual. Claro, cuando tú vas por la calle tú no vas a ir con esa carpetita y con esto. Tú esto lo llevas seguramente con una antenita más cortita colgado aquí de la cintura y cuando te sientes en el parque por ahí o cuando vayas andando o paseando o con la bici pues ya irás escuchando a la gente que hay. Pero claro, esto así tal cual no lo puedes llevar. Oye, que si te paran tú, ¿cómo acreditas que eres radioaficionado? Uno de los documentos PDF que te mandan he dicho que se llama tarjeta pues lo que tiene es que es para que lo recortes es para que lo recortes y lo plastifiques. ¿Vale? Voy a cortar por aquí pues porque por aquí aparecen mis datos y tal cual. ¿Vale? pero bueno, pues sería este el reverso ¿Vale? Y y este el anverso. Esto, pues bueno, tú lo llevas a un sitio de reprografía, te lo recortan con la guillotina después de imprimirlo tú en tu casa, claro, te lo recortan con la guillotina ¿Vale? y te lo plastifican y con esto vale. Ahí lo estáis viendo que está plastificado y que toda la historieta ¿Vale? Lo que pasa que esto duradero o duradero poco. Esto duradero poco. Esto, las esquinitas se van a empezar a abrir y esto se va a joder en cero coma. Pues nada, pues te haces una tarjeta de PVC. Te haces una tarjeta de PVC. Tenéis esto, haceros varios copias por si perdéis alguno. Os dejo en la descripción donde lo he hecho yo. ¿Vale? Es una, es un sitio de reprografía del País Vasco que hombre, la verdad que de precio está muy bien, no te piden pedido mínimo que la calidad, pues a ver, yo entiendo que en PVC tampoco se puede hacer mucho más. Si me hubiese gustado más calidad, ya experimentaré nuevos sitios de impresión de tarjetas a ver si es una norma general que sale así siempre o es este sitio que la impresora no la tiene bien calibrada. Pero de entrada el mejor sitio que yo he visto pues ese es Eurocopia que Eurocopia con K de Kilo que bueno, pues os dejo más abajo en la descripción el enlace para que podáis hacerlo. Eso llevarlo siempre con vosotros igual que el DNI y el carnet de conducir aunque no llevéis los equipos porque pues oye, mira, ¿alguna vez estáis con algún colega radioaficionado? Tiene un equipo guapo ahí en portátil que os habéis ido al campo y la habéis montado unas baterías y tal y cual para usarlo va por allí la guardia civil o lo que sea o quien sea cualquier organismo y os pide licencias porque te ha visto ahí usándolo que lo puedes utilizar y a ver con qué cara le dicen no, mira, es que me lo he dejado. Llévalo siempre en la cartera yo llevo los dos llevo el guarrero del plastificado y el otro el de PVC el de la tarjeta de PVC ya hablaremos sobre antenas ya hablaremos sobre DMR ya hablaremos sobre PMR y ya hablaremos sobre analógico que también tiene que también tiene lo suyo ¿vale? las distintas modulaciones SSB USB FM y absolutamente todo esto para el que le interese claro que habrá gente que no que ni le va ni le viene para la gente que ni le va ni le viene cuando vea que es de temática de radio aficionado pues ya está no lo veis punto bueno, no me enrollo más espero que este vídeo os haya gustado yo la verdad que estoy muy contento de ser radio aficionado llevo una semana siendo radio aficionado quería hacer este vídeo una vez que ya tuviese todo ya tuviese en mi indicativo en mi todo ¿vale? Aitor ¿no vas a decir tu indicativo? ¿qué gracia tiene? encontradme por las ondas bueno, espero que os haya gustado el vídeo os seguiré subiendo si os gusta WSEOs ¿vale? con personas que son comunicaciones y contactos con personas así que nada nos vemos en el próximo vídeo 7-3 para todos ¿vale? 7-3 para todos que es un buen saludo eso iros lo apuntando ya 7-3 para todos y haced buen radio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!